Hola, 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 todo el mundo, hola a toda la gente de Guayaquil y del Ecuador. Laurita Pega les saluda para comunicarles que ya entramos en la recta final. Ya entramos para despedir el nuevo año, recibirle muy bonito, con todo el gusto, con todo el amor, con toda la paz, con todo lo que Dios nos pueda dar a nosotros de lo que es mejor. Anunciándoles a personas que son católicas o creyentes en Dios, cualquier religión que crean en Dios, que crean en Jesucristo, comunicándoles que tengo toda la línea para poder crear el nacimiento viviente. Toda la ropita de Jesús, de la Virgen María, de los apóstoles, de los reyes magos, de la Samaritana, bueno, de todo el mundo, de los animalitos, del borreguito, la vaquita, bueno, todos. Aquí en Pelucas y Postizos para toda talla, desde los más benditos, los piernitos de la casa, de tres meses, de seis meses, tenemos lindos disfraces. Trajecitos navideños, estamos a tiempo todavía, trajecitos navideños, porque a veces cuando uno está ocupado en su trabajo, no hay tiempo, lo deja para un día después de Navidad, no importa. El corazón es lo que manda. No importa que pase un día o dos días, porque los regalitos se pueden hacer hasta el 6 de enero. Hasta el 6 de enero. Si ustedes se desocupan de su trabajo, porque es lo que me pasa a mí, estamos a full en estos días, entonces dejamos para posterior hacer nuestras cositas, ¿no?, para la familia y todo. Pero si ese es el caso, vengan que ya estamos en salditos, dando gracias a nuestro Dios y dando gracias a ustedes como nuestros clientes. El edificio siempre estuvo lleno de lo que es juguete. Está totalmente lleno, pero ahorita ya prácticamente estamos más bajitos de lo bajito. Tenemos solamente unos salditos para hombres, para mujeres. Y aquí viene la buena noticia, que teníamos algunos precios. Precio unitario, precio por docena y precio por bulto. Los salditos que nos quedan, eso que se escuche bien ahorita, los salditos que nos quedan, estamos entregando a precio de bulto. Así es que es beneficio para todos ustedes. Vengan y lleven uno, dos, tres piecitas, lo que necesiten. Tenemos un bonito juguete todavía y también creo que nos queda un saldito de menos de un dólar. Pero vengan con tiempo y aprovechen y de una vez ya vacíen la casa, porque ya entramos a otra línea, a otra línea que es la temporada de playa, ¿no? Ya viene la de carnaval, entonces nos vamos a dedicar a eso y vamos prácticamente a llenar nuevamente el edificio, pero ya con otros artículos. También no se olviden que tenemos la línea esta, ya desde el año anterior nosotros incrementamos esta línea que es de bicicletas electrónicas, carritos a control, carritos, una motocicleta que ha sido el gol del año. Esta motocicleta sí que es hermosa, hermosa, hermosa. Vienen varios colores, vienen color rosado, blanco, negro, rojo, pero ahorita están, como llegan y se están vendiendo, aquí tenemos por el momento la blanca y la negra, pero tenemos una rosada. No sé si me ayuden a sacarle un ratito a esta motito, este joven Eri, saque un ratito a esta motito para que vea el público, que es una motoneta hermosa, que tiene cualquier cantidad de cualidades, aparte de que es liviana, muy bonita, pero ¿qué cualidad no más tiene esta moto, por favor? Sí, lo que es totalmente eléctrica, la moto tiene lo que es una velocidad de 30 kilómetros por hora y lo que tiene una autonomía de 28 kilómetros, la autonomía eléctrica. Tiene lo que es luz LED, tiene lo que es amortiguadores, aguanta hasta 140 kilos. Dos personas, a ver si le toma aquí, tomele la fotito, para dos personas, bien, bien cómoda. También tiene este canastito súper chévere para hacer las compras. ¿Qué más tiene? ¿Llantas, llantas de qué? Llantas de moto, moto original. No necesitan, no necesitan... No necesitan articulación ni licencia para manejarla. Sí, son veloces. ¿Qué es lo que es? Lo que es seguro con alarma, como estás escuchando ahí. A ver, ahí está pitando, está pitando seguro con alarma. Así que... Seguro en el motor. Seguro en el motor. Ya, a ver, mírelo ahí. Bueno, en este lugar ustedes encuentran muchas novedades, muchas... Hay otros tricar, hay unos... Hay unas motores... Vengan y vean la belleza de artículos que tenemos aquí en el local. Y que están a la ranche, a la ranche, chicos. Ya saben dónde está ubicado Pelucas y Postizos, en la Avenida de las Américas. Entonces, estamos diagonal al aeropuerto, a la vueltita del terminal terrestre. Cerquita todo, cerquita todo. Tenemos cajero automático, cajeros automáticos. Hay varios bancos en la parte de afuera. Escalera eléctrica. Tenemos ascensores, aire acondicionado, un bonito ambiente. Buen personal con una atención excelente. Así es que no tienen para qué más buscar otro lado porque aquí encuentran de todo. Nos vemos. Chao, chao.